Hola chicos, hoy os voy a decir unas cosas importantes, y es que, ya somos 30 subs, muchísimas gracias por el apoyo, no podría hacerlo sin vosotros mis panas, ah, se me olvidaba, me llamaran loco por esto pero, voy a hacer un preguntas y respuestas, y podréis preguntarme a mi, Rick, Minus Gilfriend, Minus Boyfriend, Cat Head y Red, vosotros y vuestros asistentes nos podréis preguntar a nosotros, y también os pido por favor, que hagan una intro y outro para el canal, pasenme sus intros y outros en mi discord, mi nombre de discord es este que está en pantalla, eso era todo, espero que os haya gustado el vídeo, así que, nos vemos en el próximo.